saludo mi gente bienvenidos nuevamente en otro contenido de multiverso tenemos nueva noticia nueva información relacionado al lanzamiento del juego hay una persona en la página oficial de twitter que le hace al desarrollador y el desarrollador que se llama tony le responde y quiero que ustedes vean esta respuesta que le ha dado el desarrollador y yo me quedo como que guau tenemos cada vez buenas noticias y esto es muy interesante le recuerdo que este juego va a ser lanzado a finales de este año no hay atraso ya eso oficial saldrá sí o sí en el 2022 pero tenemos la duda de qué mes y qué día será así que en este vídeo te vamos a enseñar cuál es la respuesta que le ha dado es muy interesante muy curiosa y además de eso te vamos a enseñar otras noticias más interesante todavía para que te mantengas al tanto y ya tengas todo el conocimiento de multiversos así que vamos a comenzar súper rápido les voy a enseñar la noticia y al final del vídeo como de costumbre si te gusta regálame el like comparte y suscríbete para más contenido de multiversos así que comencemos bueno tenemos esta persona aquí que se llama reed reed le dice tony quién es tony tony es el desarrollador el encargado el manager o sea todo de multiversos dice tiene una fecha exacta en la que multiversos se lanzará oficialmente o sea todos sabemos que ahora en el mes que viene viene la beta abierta para todo el mundo que tenemos esa duda de cuánto tiempo va a durar la beta yo les puedo decir un más o menos de cuánto tiempo va a durar la beta pero no es seguro porque se lo digo porque ustedes saben que ahora en agosto si no me equivoco comienza lo que es el evento de los evo que multiversos va a estar participando en ese lugar en lo cual hay un torneo de 32 equipos los 32 equipos que sean ganadores van a recibir un premio hasta de 100 mil dólares bien importante no lo veo de esa manera de que el juego se ha lanzado en julio y se cierre en siete días entonces las personas no van a tener chance para poder practicar para el evo por eso es que le digo que lo posiblemente la beta abierta dure bastante tiempo entonces qué pasa si es la beta abierta duraría hasta finales de agosto ya estaríamos casi en octubre y en uno de mis vídeos anteriores de hace meses atrás que yo le estaba hablando constantemente de las noticias tony wing que es el desarrollador nos dice que el juego va a salir para el 2022 a finales en un día festivo ustedes saben que al final del año sería sanguívis noviembre diciembre navidad octubre halloween tenemos tres meses a finales que tienen esos tres meses días festivos o sea que no sabemos si va a salir en octubre o saldría en diciembre tenemos esa duda porque ustedes saben que cada vez que sale una beta de multiversos se le da como un lapso de 30 60 o 90 días que en este caso si se cierran la beta en agosto pues al día en noviembre o diciembre pero si le darían 30 días y el juego está completamente finalizado saldría en octubre pero vamos a la noticia lo que venimos el tema y la respuesta que le da a esta pregunta es la siguiente el desarrollador contesta y les dice no no hay fecha exacta o sea que ni ni el desarrollador sabe cuándo es la fecha exacta del juego y luego le dice el control de calidad y el certificado podrían cambiar nuestra fecha muy importante les voy a poner un paréntesis aquí cuando se refiere a quien van a cambiar nuestra fecha no es que las van a cambiar para un mal no porque ya está comprobado que el desarrollador dijo que se anunció será y siempre será en este año no hay atraso al menos que pase un algo última hora pero no pero se va a salir en el 2022 sí o sí cuando se refiere a que podrían haber unos cambios significa que podría salir antes de lo que ellos esperan por eso es que le digo que la primera parte que le estoy hablando del vídeo concuerda con la que le estoy hablando ahora al parecer el juego va a salir para noviembre o diciembre según vemos aquí pero cuando él dice que el control de calidad y los certificados que acuérdense que eso es un proceso que tiene que pasar a través del mercado las tiendas y todo eso no es porque ellos crean el juego ya lo lanzan y ya no eso tiene que pasar por las plataformas por las playstation store por lo que microsoft por lo que es team tiene que pasar por muchas calidades aprobaciones y certificados y todo porque le recuerda que ya cuando el juego se ha lanzado esto va a ser económico esto va a mover la economía en cuestión de dinero que ellos van a generar ingresos y ellos tienen que rendir muchas cosas son parte de la economía esos esos allá de más arriba de que no se trata del juego pero le recuerdo que cuando se trata del control de calidad y certificado ellos están esperando unas aprobaciones tan pronto el juego esté listo completo ellos lo van a subir para cuando se lo apruebe ya nos darán una fecha exacta en la cual vamos a tener el lanzamiento global por eso que ni el desarrollador sabe aún cuándo es que va a salir por eso que él no puede decir a el juego va a salir noviembre 15 no él no sabe cuándo porque todo aquí todo depende por negocio todo esto por dinero calidad este certificado licencia todo eso que eso no coge él él no puede hacer nada en este caso pero cuando dice que pueden cambiar nuestra fecha significa que es a nuestro favor que es a nuestro favor que puede ser que salga en octubre noviembre o diciembre que sólo uno lo más que sabemos pero tengo entendido que posiblemente el juego sea lanzado para octubre porque porque el juego ya se supone que esté casi terminado lo único que faltaría es que cuando salga ahora en julio la beta abierta que es para todo el mundo que vamos a tener los personas los personajes no el personaje los personajes nuevos que vamos a tener gigantes de hierro y aproximadamente tres o cuatro personajes nuevos más que ya ellos nos mencionan que vamos a tener mucho más roster para el lanzamiento de la beta abierta que significa eso significa que cuando probemos esta beta abierta ellos van a evaluar lo que es los errores de los nuevos personajes cuando ya arregle los nuevos personajes los errores que tengan en este caso pues entonces ya quedaría arreglar los toques finales y entonces lanzar el juego por eso que les digo que cuando el juego se acabe que se supone que se acabe cuando los evo se acaben en el sentido de que abrieron la beta para finales de este mes de julio perdóname de julio sale la beta abierta todo el mundo participa el juego se lleva a los evo todo el mundo juega los evo cierran la beta y entonces arregla los últimos detalles le dan las últimas actualizaciones luego lanzaría en el juego así que prácticamente estamos a ley de que meses de que salga multiversos así que si esta noticia te gustó no olvides darle like compartir y suscribirte para más contenidos de multiversos le yo se despide hasta luego